Y dos de Ricky Marty Con un beso tímido De ti, mi corazón Fuego contra fuego es amar Fuego del que no puedo escapar Donde nadie oye mi voz Allí te espero yo Fuego contra fuego es amar Y no lo podemos evitar No le busque explicación Lo nuestro es puro amor Enciende tu motor Yo soy tu dirección La, 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 la Las calles de mi amor Quitaron el stop La, 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 la Ven, ven, ven y dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Con más velocidad No tardes en llegar La, 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 la Las calles de mi amor Quitaron el stop La, 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 la Ven, ven, ven y dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Ven, ven y ven y ven y ven y ven y ven Ven y dime que me quieres En la intimidad Sabes que me puedes Dominar No hay nadie como tú Eres mi cara y cruz Mi corazón es para ti Lo encontré Un animal me abrió la boca entre miel y sal Su veneno se ha enredado en mi ser y salvarme no puedo Y en un rito caímos juntos en un rito de pasión Y al tocar su piel y sentí el calor Yo cruzé el deseo y le expuso el control Shiba, shiba, alimí ya el shimú, shimú Me enloquece cuando va la camina, no puedo parar Esa mujer me va a matar Shiba, shiba, alimí ya el shimú Jugar conmigo es un placer Porque hay todas las mujeres en un arco Yana Lobos y Leandro Martínez Esta es la opción C Yana Lobos y Leandro Martínez Yana Lobos y Leandro Martínez